Hola a todos, mi nombre es Evelyn Rono Galvez, soy periodista desde el 98, en realidad empecé a estudiar la carrera en 1996 en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y mi primera oportunidad se produce en 1998, me la dan en siglo XXI como practicante, en realidad mi intención era ir a conocer, que era ya ejercer la profesión en un medio de comunicación y empezarme a meter, porque ya llevaba el tercer año de estudios y creía que era la única forma de empezar a buscar un empleo, ya se me estaba agotando la plata, las fuentes de ingresos, entonces ya quería empezar a trabajar en esto. De mi experiencia inicial puedo decir que fue un choque entre lo que estaba aprendiendo en las aulas de la universidad a lo que ya en realidad es estar en un medio, pues hay muchas cosas que la universidad no te enseñan, y pues cuando estés en un medio en realidad yo puedo decirles que lo que aprendí, lo que se lo aprendí estando en el siglo XXI, ya ejercer y que te manden a la calle de pronto a hacer pues motas y todo, llevas los conocimientos, pero es muy diferente al estar ya en un medio de comunicación ejerciendo, sobre todo porque uno en la U tiene la base técnica, pero no es lo mismo, estar ahí como quieran, el contenido en realidad creo que aprendí mucho más ya ejerciendo que el tiempo que estuve en las aulas, y les puedo decir que durante mi experiencia creo que lo único que puedo rescatar es que yo aprendí a diagramar en papel, en mi época todavía se diagramaba en papel, y eso lo aprendí en la universidad, y cuando llegué al siglo XXI todavía se diagramaba de esa forma, casi que es lo único que puedo decir que me sirvió ya ejerciendo, yo empecé en el área de noticias internacionales, entonces para mejorar mi redacción me sirvió mucho, que yo me dedicaba a revisar todos los cables internacionales de las agencias de noticias, entonces empecé a experimentar y ver el estilo en el que venían las notas, cómo se redactaba en F, en AFP, y creo que eso ayudó mucho en mi vocabulario a la hora de redactar, me tocó pasar una larga temporada cubriendo noticias internacionales, empecé como practicante, luego tuve la opción de quedarme como redactora, y posteriormente llegué a ocupar la plaza de noticias internacionales, con el tiempo fue evolucionando, siempre dentro del siglo XXI pasé al área de redacción de noticias nacionales, vi el tema de metrópoli, he escrito un poco para política, un poco para temas de seguridad y también temas de investigación, he trabajado en medios escritos y fui evolucionando junto con la forma de hacer periodismo hasta llegar a la parte digital, creo que el periodismo ha evolucionado y en este momento nos encontramos en una etapa donde no solo hay crisis en los medios, sino que el periodista tiene que aprender a encontrar la noticia que sea del interés del lector y que sea valorada como algo que en realidad es importante y aporta al conocimiento del lector, sobre todo porque hay mucha información, hay muchos accesos a noticias, a noticias falsas, a gente que cree que por tener un celular y por ver algo ya es periodista, entonces creo que el reto ahorita es cómo desde la formación que ustedes están recibiendo, relatan historias interesantes y sobre todo creo que a la gente le interesa saber sobre las cosas que le afectan, tiene mucho que ver sobre temas que le afectan personalmente, cómo afectan su bolsillo, cómo la corrupción al final afecta tu vida, aunque a veces podemos parecer inmunes a eso. Cuando pienso en mi experiencia en la universidad, siento que la universidad se quedó corta, creo que nos basábamos mucho en contenidos de libros y poca experiencia, no es lo mismo estar en las aulas aprendiendo sobre lingüística o tener experiencia en redactar notas para un periódico porque el manejo de fuentes es bien importante y eso no te lo enseñan en la universidad. Hay que saber, uno, contactar a tus fuentes, dos, cultivar a tus fuentes, lograr que te den información y sobre todo no descartar a ninguno de los actores, creo que hay que hacer esquemas a ninguno de los actores que puedan aportar información a tu nota y no perderte la marea de información, no perderte al momento que, no perder el enfoque de qué es lo que estás buscando porque se corre el riesgo que durante la búsqueda de una noticia te encuentres con más información de la que en un inicio planeaste y a veces eso puede crear como cierta confusión en el periodista, entonces hay que tener muy claro cuál es el enfoque, que no siempre es el con el que te vas a casar porque puedes encontrar incluso cosas más importantes de las que debemos a plantear en el inicio. Creo que es vital la experiencia y lo que les puedo recomendar es que cuanto más rápido se involucren en un medio de comunicación y sepan lo que es estar en una sala de redacción, claro, en estos tiempos es muy diferente a como yo me formé o como Gabriel lo hizo, pero sí creo que es importante la experiencia, es en la oportunidad de que les permitan ir a hacer prácticas y no necesariamente por cumplir con un requisito de la universidad, creo que es vital la experiencia de ir, estar en un evento, ir a cubrir, saber lo que es identificar a funcionarios, lo que es sentarte en una sala de redacción, tienes un tiempo para entregar notas, hay detalles que no se te pueden ir y eso solo te lo genera la práctica. Creo que es importante, el periodista tiene una parte en las aulas, pero creo que la formación es en la calle y eso es lo que puedo recomendar, que hay que lanzarse y no hay que tener miedo. Todos empezamos de esta manera, pero conozco a gente que estudió periodismo y nunca dio el paso más allá de las aulas, entonces también el periodismo es de atraerse.